De acuerdo con fuentes oficiales del gobierno de Puebla fallecieron Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla y su esposo, el ex gobernador y senador por el partido Acción Nacional, PAN, Rafael Moreno Valle esta tarde del 24 de diciembre tras desplome de helicóptero. A las 4 y 31 de la tarde horas el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la noticia del desplome de un helicóptero en Puebla a través de un tuit. De igual forma, el presidente del PAN lamentó los hechos en redes sociales. Lamento profundamente el accidente fatal en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y otras personas. Que descansen en paz. Arroba Acción Nacional está de luto.